¿Cómo te la pasaste aquí en Ciudad Mendoza? ¡Súper bien! O sea, esto no son lágrimas, pero súper bien, la gente acá es súper linda. Yo amo venir a Veracruz en sí, pero ya había venido una vez a Ciudad Mendoza y me súper enamoré. Y no tiene tanto. Y me dijeron, no, yo no quiero, o sea, no quieres venir. Yo así como, ching, no tiene tanto que vine, pero tenía tantas ganas de volver. Pero vale la pena venir con los fans, ¿no? Sí, sí, o sea, sí vi caras que ya conocía y caras nuevas y estoy conociendo, estoy también turisteando. Entonces, estoy tan feliz, súper feliz. La verdad, ahora sí que hay fans que a ti se apasionan verte, a gritarte, a tomarte una foto. Que ahora sí, el trabajo que has hecho en YouTube, pues ha llegado a un gran grado de límite en los fans. Más o menos, ¿quieres platicarnos brevemente qué es lo que haces en tu canal de YouTube por las personas que no vinieron este, este día? Porque a veces no hay personas que no pudieron venir. Brevemente, yo sé lo que haces, pero tú con tus palabras, brevemente, lo que tú puedas, ¿qué haces en YouTube? Rápido. Todas las mañanas me pregunto esa misma cosa. Porque mi canal es tan random, hago lo que me hace feliz, o sea, lo que realmente quiero. Entonces, este, a mí me gusta mucho cantar, me gusta hacer invitaciones, me gusta hacer mucho crítica social, me gusta mucho hacer sketches, me gusta mucho actuar. Me gusta, este, entonces realmente mi canal ha hecho hasta tutoriales, una vez hice un tag, entonces, o sea, si de repente está como que muy así, si va enfocado, por ejemplo, a los cómics, al metal, que me gusta mucho, a la historia, que también me gusta mucho, a Disney, porque amo Disney, entonces... ¿Te gusta hacer muchas cosas, o sea, sí? Sí, entonces, este, lo uno, o sea, lo uno todo ahí, lo plasmo ahí, y ya. En YouTube lo plasma todo así, todo random, y ¿cómo te ha tratado ahora sí los organizadores de YouTube? Porque YouTube también es una gran plataforma donde te expresas mayormente. ¿Qué, cómo, en dónde has llegado más a lugares de Latinoamérica, has sido Estados Unidos, has ido alrededor del país? Cuéntanos. No llevo tanto tiempo, entonces nunca he salido del país. Y aparte, no he sacado mi pasaporte, entonces, a ver, es un problema. Pero, este, espero próximamente sí a empezar a ir a otros lugares, a viajar, pero ahorita sí he ido de punta a punta del país, o sea, ya estuve en Málida, Yucatán, hasta la mera, mera punta de Tijuana, así de acá hasta la reja, para pasar a Estados Unidos, me podía ir de mojada, y esa, de acá, o sea, el mar acá, en la mera esquina de México, o sea... ¿Has ido de cualquier lugar de México? Se ha ido a muchísimos lugares, entonces, en parte es triste, porque haces demasiados amigos, con esa tanta gente que dices, ay, me las quiero llevar, quiero volver a venir, y a veces, este... En parte es triste, así como de, ay, no sé cuándo las vuelvo a ver, ¿no? Y pues, la verdad, tu talento es grande, la verdad, imitas voces, haces videos, haces todo lo que tú quieras en YouTube, y es algo impresionante de tu parte, y todos los fans, aquí estamos formados, dándonos, ahora sí, el lujo de venir aquí a verte. La verdad, yo también soy imitador, no sé, más o menos soy imitador, pero a mí me sale... Aló, aló, hablamero Simpson, me quiero volver chango. Más o menos hago eso, esas imitaciones, pues... Es mi carrera, más o menos, y pues aquí estamos en el ámbito, el ámbito del cosplay, del anime, todo lo que se debe de ver, pues acá estamos. Muchas gracias por esta entrevista. No sé si ya sabes, ya, cómo te encuentras en estos instantes de Ciudad de Mendoza, regresando a tu natal, o así, un tiempo de Ciudad de Mendoza, un tiempo en otros lados, ¿cómo te encuentras? Pues muy feliz, amigo, imagínate, hace muchos años viví aquí en Nogales, y pues obviamente conocí aquí Mendoza, Huiloapa, Norizaba, y pues regreso a una tierra que me vio crecer por dos años nada más, pero muy contento de estar aquí con la gente hermosa de Ciudad de Mendoza. Ahora sí, muy contento porque aquí está toda la banda de quienes les gusta el anime, los cosplay, y todo ese tipo de mundo, que a veces no es muy apoyado, pero pues aquí estamos dándonos el apoyo del señor, ahora sí, el presidente de aquí de Mendoza, ¿cómo sientes que ese tipo de cosas se hayan apoyado más en esta ciudad? Pues muy contento porque realmente es algo que no se apoya mucho en los ayuntamientos de las diferentes ciudades, y creo que es bonito que un presidente municipal esté preocupado por la juventud, y sobre todo por promover las buenas costumbres y los principios en los jóvenes, es algo muy bonito, y pues gracias al señor presidente de Ciudad de Mendoza. Hola, qué bueno que eres uno de los primeros que viene a esta edición de Freecon, ahora sí, te he visto conduciendo este programa muy cañón, te han dicho que eres ahora sí el conductor más irreverente de toda Latinoamérica, y pues cuéntanos brevemente lo que haces en tu vida cotidiana, o sea, en estos eventos, brevemente, para que no te fastidies tanto de decir. Pues mira, es muy fácil, soy youtuber, cantante, conductor, y también produzco series para internet, represento a algunos youtubers, actores de doblaje, estoy involucrado en la comunidad a nivel nacional. Más o menos, él es Jackie Belli, ahora sí, uno de los mejores youtubers y conductores, que es de aquí, de alrededor de Ciudad de Mendoza, de Córdoba, y pues de Orizaba. Es un gusto que vinieras aquí, ahora sí, a Ciudad de Mendoza, te doy la mano como un gran campeón que eres, muy éxito para ti, que la pases con todo en todas las expos, estos eventos tan geniales que a nosotros nos apasionan mucho, igual acá están todos los fans que siguen tu carrera, y pues, ahora sí, se llama Extractus y Tiempo Regio. Pues muy bien, un saludo para todos nuestros amigos de Extractus y para Tiempo Regio, de su amigo Jackie Belli, esperando que para el próximo evento en el que me habían anunciado, vengan, y yo les mando un beso, para que se lo acomoden donde ustedes quieran. Amigos de Extractus y de Tiempo Regio, acá estamos con el organizador Fernando, que nos dio la oportunidad de estar aquí, ahora sí, en su primera edición de FUICON, y queremos agradecer a Fernando, que nos invitó. No, pues muchas gracias a ustedes que nos acompañaron, pues ya vieron el tamaño de invitados que tenemos, la verdad son unas personas admirables, la verdad es que se están portando como muy pocos, y pues yo no tengo más que agradecimientos para ellos, agradecimientos para el señor alcalde de Ciudad Mendoza, del señor Melitón, la verdad nos apoyó bastante para poder realizar este evento, gracias a ustedes que nos acompañaron, batallaron con nosotros ahí, con nuestras altas y bajas, muchas gracias al público que estuvo presente, que respondió, que nos acompañó, y que sobre todo disfrutó de esta fiesta, ¿no? y pues ojalá que en las siguientes ediciones estén con nosotros y les prometemos unas siguientes ediciones de aquí para arriba.